Disturbios en la capital económica de Suiza. Unas 200 personas enmascaradas y armadas con barras de hierro sacaron la noche del viernes el centro de Zurich. Los manifestantes se reunieron a las 10 de la noche y empezaron a emprenderla contra todo lo que estaba a su paso. Tiendas, bancos, mobiliario urbano... Los agentes tuvieron que utilizar gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos y detuvieron a cuatro personas. Según la policía, los manifestantes forman parte de un grupo anticapitalista. ¡Gracias!